Si eres aventista, si eres carismático, no, eso no me gusta. Todo eso es religión. Lo que se tiene que tener es una relación con Jesús, no religión. Religión se basa en cosas que tú haces habitualmente. Como religiosamente tú te amarras los cordones de los zapatos. Religiosamente tú cepillas los dientes, por lo menos eso espero. Entonces, eso no es lo que se espera, eso no es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es que tú tengas una relación con Él. Esa comunicación de tú a tú, que solamente fue posible.